¿Qué opinión tienes tú sobre el expresidente fallecido, Alberto Fujimori? Hizo un gran cambio en el país, estructuralmente, socialmente, económicamente, puso a Perú a valer. ¿Crees tú que Fujimori haya sido parecido a Chávez? El gobierno de Fujimori luchó contra el terrorismo, el gobierno de Nayib Ukele está luchando contra la delincuencia organizada. ¿Quién fue Fujimori para el país? Bueno, un dictador, un abusador. Hace algunos días falleció el expresidente Alberto Fujimori. Nosotros fuimos a darle una última despedida y aprovechamos de preguntarle a algunos peruanos qué opinaban sobre lo que había hecho él en sus mandatos presidenciales. Así que ahora quería hacer un video similar, pero preguntándole a los venezolanos que vivimos acá en el Perú qué sabían ellos de Alberto Fujimori antes de venir al Perú y sobre todo qué opinión tienen. Y vamos a ver si ellos consideran que Alberto Fujimori fue un dictador, al igual como lo fue Chávez en Venezuela. Así que nada, vamos a preguntarles. Este video llega gracias a Incarepa, la primera harina de maíz precocida para hacer arepas, tamales y humitas. Encuentra este y los demás productos de Ubutra Food en todos los mercados de Lima y provincia. O haz tu pedido ya a los números que están abajo. Y por Bolívar Medic, atención médica de calidad con más de 20 especialidades en sus cuatro sedes en Lima. Pregunta por su plan de afiliación de medicina preventiva, llamando al número en pantalla. Cuéntale a la gente qué estás haciendo acá. Tú eres uno de los pocos peruanos que están aquí en esta actividad. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás repartiendo? ¿Qué estás regalando? Estamos regalando arepas por el Día Mundial de la Arepa, que fue el día de ayer. El día de ayer me imagino que hay varios que han hecho alguna actividad, me imagino por algún lado. Pero nosotros hemos aprovechado el campeonato acá de softball. Estamos degustando acá unas arepitas con sardina, con pepitona. Estamos haciendo también una degustación de chicha, de chocolate. Y la chicha de chocolate que se está preparando con la leche que acabamos de lanzar al mercado. Una leche entera que, bueno, gracias a Dios se está pegando por ahí. Se está pegando un poco. A pesar de que ha salido hace menos de 15 días. Hugo, la temática del video de hoy es que le vamos a preguntar a los venezolanos qué sabían sobre el presidente Alberto Fujimori. Vamos a ver qué opinión tienen ellos. Y de último, te entrevisto a ti para que nos digas tu opinión como peruano. ¿Está bien? Listo, hermano. A ver, haz la encuesta y después seguimos con la charla. Evidentemente aquí estamos con Pabapituco. Papá, ¿qué estás haciendo ahí? Degustando una chicha. Ah, ok. Una chichita aquí está. La gente de Ubutra Food tiene una degustación. Mira, aquí están con el partido de softball. Vamos a acercar para que vean cómo están jugando softball acá. Este es el punto en donde juegan softball todos los domingos, todos los fines de semana. Aquí tenemos a Vanessa. Vanessa. Vanessa solamente sabe comer. Vanessa, ¿qué sabías tú acerca del presidente Fujimori? Mira, realmente muy poco. Yo lo que sé es que lo que me habían dicho aquí cuando llegué es que como que él combatió lo que fue el terrorismo cuando pasó todo eso acá en Perú. Es lo único que sé. O sea, ¿no existía para ti antes de venir acá? No, para nada. Nunca había escuchado de él. Y según lo poco que has escuchado, ¿crees tú que Fujimori haya sido parecido a Chávez? Porque lo comparan mucho con Chávez. Me parece que no, porque él más bien trató de que lo que le estaba afectando al país se exterminara y trató de poner las cosas en orden. Es lo que he entendido de lo que me he contado. Perfecto, muchas gracias Vanessa. Kiara. A ver, agárrala ahí de David para presentarle en sociedad. Mira, aquí tenemos a Kiara, la niña de las redes sociales. Hola, Kiara. Mira, 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 mira. ¿Qué hará? La hija de David, la hija de David. ¿Qué? ¿Cómo que le dicen? La niña de las redes sociales. La niña de las redes sociales. Famoso ahora. La más famosa. Hay que abrirle su cuenta de Instagram. Mira, aquí estamos con nuestro amigo David de Criollos en Perú. David, ¿qué opinión tienes tú sobre el expresidente fallecido Alberto Fujimori? Mira, más allá de lo que pueda opinar, espero no opinar mucho, porque quizás pueda generar controversia en la comunidad peruana. Sin embargo, tengo conocimiento de que Fujimori combatió el terrorismo acá en Perú, pero lo hizo de una manera muy radical, puede decir así. ¿Usted podría decir? Podría decir así que afectó también a muchas personas que son buenas y unas personas que no están buenas, pues, eso es lo que puedo decir. ¿Sabías tú de Fujimori? Cuando estabas en Venezuela, ¿habías oído algo de él? Muy poco, muy poco, muy poco. Creo que los medios de comunicación en esa época no mostraban mucho de lo que pasaba a nivel internacional, quizás en Perú exactamente. Muy poco. ¿Crees tú que Fujimori haya sido parecido a Chávez? Porque lo comparan mucho con Chávez, diciendo que los dos fueron unos dictadores. No, no, no hay comparación en ese aspecto, no hay comparación en ese aspecto. Te puedo decir desde punto de vista de lo que fue Chávez y lo que pudo haber sido Alberto Fujimori. Pasa que Chávez lo viví, que fue el mandato de Chávez, fue el mandato de Chávez. Sin embargo, creo que la dictadura más grande fue la que se está viendo ahorita con Maduro y con referente a Alberto Fujimori es lo que hemos estudiado, hemos investigado, nada más. Perfecto, muchas gracias, David. Carlitos, cuéntanos, ¿qué opinión tienes tú con respecto al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, mira, yo como venezolano aquí en el Perú, una de las cosas que cuando yo llegué a este hermoso país, las dos personas que más conocí a nivel internacional estando en Venezuela, era uno, Alberto Fujimori y dos, la foquita Farfán. Y bueno, Alberto Fujimori, porque hizo un gran cambio en el país estructuralmente, socialmente, económicamente, puso a Perú a valer, por decirlo así, porque venía de una gran inflación. Y por supuesto, ese cambio significativo a nivel social contra la lucha al terrorismo. Pienso que ha sido un excelente presidente y hizo que Perú es lo que hoy es en día. ¿Qué opinas de las personas que dicen que Fujimori fue un dictador al igual que Chávez? No, que están totalmente equivocadas. Yo creo que están totalmente equivocadas. No se puede comparar, porque Fujimori tuvo dos mandatos. El primero lo ganó contra Vargas Llosa. El segundo lo ganó a primera vuelta, que ningún presidente en toda Latinoamérica lo había hecho. Y en Perú nadie lo ha hecho todavía. Y eso se puede venciar en este momento de su muerte. Como muchas personas lo han querido después, lo han llorado por esos cambios significativos que ha realizado mayormente, por supuesto en las provincias, donde hubo ese cambio tan neurálgico, donde se identificó y que incluso visitó a todo el Perú. Por ejemplo, lo que hizo Fujimori en su tiempo, ¿con quién se podría comparar en la actualidad? Excelente pregunta. Yo pudiera decir algo actual con lo que se compara el gobierno de Fujimori. Podría decirse el gobierno de Salvador con Nayib Bukele. El gobierno de Fujimori luchó contra el terrorismo. El gobierno de Nayib Bukele está luchando contra la delincuencia organizada. El gobierno de Fujimori aumentó la economía, dejó la inflación. El gobierno del Salvador de Nayib Bukele está haciendo lo mismo. El gobierno de Perú anteriormente no existía dentro de la palestra internacional en las cuestiones de diplomacia política. Lo hizo Fujimori. Ahora el gobierno de Salvador tiene mucha incidencia a nivel internacional. Es el mismo caso. Yo creo que Nayib Bukele ha tomado eso que hizo Fujimori con el Perú. Lo está haciendo y replicando con el Salvador ahora mismo. Y está funcionando. Funcionó con el Perú. Está funcionando con el Salvador. ¿Y crees que, por ejemplo, en Argentina con Milley se esté dando algo parecido? No. En este momento no, porque Fujimori al comenzar empezó a luchar contra el terrorismo. En Nayib Bukele contra la delincuencia organizada. Todavía no hay un cambio significativo en esa parte por parte de Argentina con Milley. Ciertamente está acabando con la inflación. Vamos a esperar más adelante. Apenas han pasado unos meses con Javier Milley. Esperemos que tome el tema de la seguridad pública, de la corrupción también, para que Argentina salga a flote. Pero como va, sí se está viendo que es de la misma escuela de Fujimorista, podría decirse, que es el pensamiento Fujimorista latinoamericano. Perfecto. Muchas gracias, Carlito. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué opinión tienes tú sobre el fallecido presidente Alberto Fujimori? Bueno, que fue un mandatario que hizo las cosas bien, lo reinsertó en la economía mundial, cometió el terrorismo, lo estabilizó económicamente. Creo que fue una buena gestión, ¿no? ¿Crees tú que fue el mejor presidente de la historia? No sé si fue el mejor presidente de la historia, porque es difícil evaluarlo. Las comparaciones entre presidentes pueden ser muy subjetivas, ¿no? Porque diferentes momentos, diferentes economías, diferentes objetivos. No sé si fue el mejor, pero que fue un presidente dentro de lo que se pedía correcto, sí. ¿Y qué opinas tú de lo que dicen que lo comparan con Hugo Chávez, que fue un dictador y un tirano? No, difícil, no. Yo creo que es un gobierno democrático, con desaciertos también, como todos, pero que haya tenido un gobierno autocrático, una dictadura, creo que no, no. Siempre gobernó en democracia, creo. Claro, siempre se mantuvo, que tuvo sus errores, sí, pero se mantuvo dentro de lo democrático. Se mantuvo dentro de lo democrático, salvo al final, tal vez, que sí se debió un poco, ¿no?, por un tema de supuesto o presunto fraude, ¿no?, en el tercer mandato. Pero yo creo que los dos primeros mandatos fueron correctos y estuvieron dentro del esquema democrático que cualquier país quisiera, ¿no? Gracias, Juan Carlos. ¿Quién fue Fujimori para el país? Bueno, un dictador, un abusador. Es lo que dice todo el mundo, es lo que dicen los terrucos, es lo que dice la gente de izquierda. Pero yo pienso algo totalmente diferente. Esa es mi opinión personal. Los que hemos pasado y los que hemos tenido vida en provincia, los que hemos visto la destrucción del Estado en su conjunto, los que hemos visto cómo muere gente inocente, los que hemos visto la escasez de alimentos en el país, cuando la gente tenía que hacer cola a las 2, 3, 4 de la mañana para que le den un litro de aceite, un kilo de arroz, una bolsita de leche Ensi. La situación era demasiado dramática y hay mucha gente que dice que Fujimori era un mal presidente. Yo no lo creo. Es más, yo creo que ha sido el mejor presidente de la historia. Cuando llegó Fujimori a la presidencia del año 90, teníamos una inflación de más del 6.000% al año. No teníamos alimentos, escaseaba el combustible, escaseaba el agua, la luz, no racionaban el agua, la luz. Si tú querías un teléfono en la casa, un teléfono fijo, tenías suerte si en 10 años se lo instalaban. Si no tenías vara, hermano, te quedabas esperando eternamente. Lo que yo creo es ese odio tan grande que le tienen al chinito, porque al final les tuvo los huevos para hacer lo que tuvo que hacer en su momento. En su momento fue la mejor decisión que pudo tomar, dada la situación en la que se encontraba el país. Mi opinión personal. Si tienen alguna duda, investiguen. Información hay por todos lados. Estos son algunos de los comentarios de personas que les pude preguntar sobre Alberto Fujimori y venezolanos que algunos no sabían, otros se sabían. Pero esa es más o menos la opinión que tienen ellos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Como venezolano, ¿sabías algo de Fujimori antes de venir acá al Perú? Y por el contrario, ¿crees que Fujimori se parecía a Chávez según lo que hizo en sus mandatos? Ponlo todo en los comentarios y ya nos vemos en un próximo video en este canal. ¡Gracias!